En el Vox Populi le preguntamos a la comunidad qué beneficios considera que trae la prohibición de la dosis mínima de marihuana. Esto nos respondieron. Buenos días, queremos saber usted qué beneficios cree que trae la prohibición de la dosis mínima. Bueno, reduciría un poquito el consumo, pero la idea sería que mejor no la dejaran, digamos, lo dar en eso porque es que los chicos, la adolescencia y la juventud se está dañando, es por eso. Pues la verdad me parece bien, porque es que ya hasta los niños no pueden salir debido a eso, porque la gente ya no respeta eso. Entonces, me parece bien. Pues como las leyes cambian. Un día que el presidente dio la dosis que para que los grandes fumadores la fumaran, los grandes chinos, bueno, ahí fue lo que no hicieron. O sea, para mí y para mi concepto de pensar eso no sirve para nada, porque igualmente la policía economiza, ¿cierto? Pero el guífaro está ahí pendiente, simplemente es tener platica y ir a comprar. Y eso no, pues eso no, eso hasta que no se raíque completamente la raíz de los que distribuyen esa maldita droga, que es lo que nos tiene demasiado afectados. Hay violencia, hay mucha muerte, hay mucho de todo. Pues yo creo que más corrupción todavía aún. Bueno, pues al menos de pronto se acaba un poquito como la degradación que está llegando a los jóvenes hoy en día, que al menos prohibiendo el consumo ya podemos recuperar un poquito los parques, los escenarios deportivos, porque es que hoy en día uno ya ve todo consumidor en cualquier parte, en las esquinas, todo el mundo, todos los chinos, prácticamente en una palabra, degenerados. Si la provisión de la dosis mínima ya había, el gobierno ya había suspendido, porque eso no es, pues si la drogadicción ya es una enfermedad.